El clásico de Londres entre el Chelsea y Tottenham tuvo de todo, goles, acciones, broncas, todos los ingredientes para hacer un partidazo que terminó con los ánimos calientes. Cálido Coulibaly adelantaba para el Chelsea al minuto 19, en la segunda mitad Pio Remeli Holger al 68 marcaba el tanto del empate, un ida y vuelta que empezó a calentar los ánimos de los entrenadores que se celebraban los goles provocando al rival. Rhys James al minuto 77 volvió a poner por delante al equipo de Tuchel y cuando la cosa parecía terminar con victoria del Chelsea, al minuto 96 apareció Harry Kane para marcar el agónico tanto y el empate definitivo para el Tottenham, un gol que desató la locura de Conte y que fue a celebrarlo en la cara de Tuchel que muy cabreado confrontó al italiano. Con la bronca del último gol cuando los entrenadores se cruzaban en el pitazo final hubo un apretón de manos poco amigable, Tuchel y Conte se volvían a cruzar y nuevamente eran separados por sus colaboradores, la bronca y los ánimos de los estrategas estuvieron a su máximo esplendor y así se vivió desde las gradas. Finalmente según el informe arbitral Tuchel y Conte han sido expulsados por su conducta después del encuentro, los estrategas fueron los protagonistas del derbi de Londres y hacen recordar la época de Guardiola con Mourinho en los clásicos Barça-Madrid en España, sin duda este será el inicio de un feudo bastante aguerrido en la Premier League con los equipos de Londres. ¡Gracias!